¿Qué es lo más importante que nos ha traído aquí? La puerta de madera, con el armario. Vamos a ver, la puerta técnica no es tan fácil como parece cuando uno llega aquí. Que ve tanta maravilla y parece que es coser y cantar. La virtud de la puerta técnica que tenéis aquí, que habéis hecho de lo difícil, lo fácil. Es muy importante el departamento técnico en la empresa, es muy importante la maquinaria, es muy importante el personal, que esté el personal preparado. O sea, para mí es un idilio perfecto. Vamos, es que no tengo palabras para definir esto. Pero ya no es la dimensión de la fábrica, que lo es. Ya es, pues, la preparación del personal, el producto que sale. Si es que, no sé, normalmente en todas las fábricas siempre he visto yo, pues un resto para los desperdicios o el trabajo que salía mal hecho, a la basura o a recuperar los que se recupera ahora, pues yo veo aquí pocos recipientes de recuperar. Los recipientes que veo son de sobras o de cortes pequeños. Tú sabes que en España se habla de la digitalización, que está ahora de moda. Creo que en esta empresa ya estáis, o sea, ya creo que estáis buscando nuevos objetivos, porque eso ya está, ya está superado. Y entonces, aquí os veo que tenéis un desarrollo impresionante, que todo el mundo no está así, ¿eh? Todo el mundo no está así. Y eso me ha llamado la atención. Otra de las cosas, pues también, esto casi no tiene nada que ver con una fábrica de puertas o una carpintería. Aquí es que no ves una mota de polvo en el suelo. Y sobre todo, repito, el grado de preparación del personal, porque se le ve.